la hora, pero que le interesaba muchísimo, así que ya le he dado a grabar. Así que nada, lo primero, buenas tardes, buenos días, agradeceros a todos una vez más, un jueves más, a los tutelianos de Core y a los que serán tutelianos, que cualquiera que esté aquí y no sea tuteliano, lo será, ¿vale? Esto es como, yo no soy muy futbolero, ¿no? Pero hay un refrán que tiene toda la razón, que dice que todos los emprendedores son del Atleti, aunque todavía no lo sepan, ¿no? Pues todos los que les gusta el mundo cripto y están por ahí medio pirados como nosotros, al final son todos tutelianos, aunque no lo sepan todavía. Bueno, vamos a arrancar ya, lo dicho, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Hoy, bueno, vamos a presentar un proyecto muy chulo que hemos cocido a fuego lento durante muchos meses, que es el de cripto cuántica y en concreto vamos a presentar la primera tokenización de cripto cuántica, que es la de Onda Serrano, ¿vale? Yo simplemente voy a hacer de maestro de ceremonias, como suelo hacer por aquí los jueves con los invitados. Simplemente, pues eso, os voy a presentar a Nico y a Néstor, amigos y socios. Yo conocí a Nico porque, bueno, los que no lo conozcáis, de repente en el 18, a finales del 18, de repente tenemos una persona que dice que se va a venir de Buenos Aires a Barcelona a hacer el máster de blockchain, que ya me sentí en ese momento en Barcelona. Y cuando me lo comenté de Armado dije, joder, ¿lo que dices, tío? ¿Que se va a venir un tío de Argentina a España solo para hacer nuestro máster? Sí, sí. Está súper convencido, se va a venir, tal, tal, tal. Así que, bueno, pues yo creo que demostró Nico, sobradamente, ¿no? Su motivación por formarse en el mundo cripto. Tuvo, no sé si la suerte o la desgracia, yo creo que la suerte, de que aterrizó en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, el mismo sábado que Pedro Sánchez declaró el estado de alarma. O sea, no pudo llegar el momento más complicado. Y, bueno, y desde ese momento, pues hemos estado trabajando. A partir de Nico yo conozco a Néstor. Néstor se une a nosotros en el bootcamp de DeFi y, bueno, y de esta relación, pues surge Cripto Cuántica. Es una empresa con mucho recorrido, que ahora os contarán ellos, y donde nosotros, pues tenemos la suerte de formar parte desde todo el posicionamiento tecnológico y de producto. Y, bueno, y vamos a presentar hoy, ya os digo, pues una tokenización muy chula que hemos preparado con mucho cariño. Y os lo van a contar ellos, que son los protagonistas. ¿Vale? Entonces, nada más. Yo voy a ceder la palabra a Nico y luego ya, pues, que Néstor nos cuente en concreto el proyecto de Onda Serrano, en qué consiste. Nico, el mejor tuyo. Bueno, gracias Miguel por tu presentación. La verdad que, bueno, vuelvo a hacer público el agradecimiento a ti, a Arnaud, a Marco, por la hospitalidad. La verdad que el que todavía no sabe o no conoce lo que es la comunidad tuteliana, pues mal por él. ¿No? Porque realmente, a ver, hay mucho, hay mucho info y mucho ahora cripto, pero realmente que uno pueda ver casos prácticos y cosas haciéndose y que se toquen, que no es a bullshit, poco. ¿No? Y, bueno, y Miguel y su equipo siempre, bueno, súper generosos a la hora de abrir las puertas, de mostrar, de hacer y proactivos y a ver, cosas reales. Entonces, bueno, más que agradecido, de vuelta, por la presentación, por el espacio, por todo el conocimiento. Y, bueno, aprovecho, aunque yo me siento un tuteliano 100%, así que aprovecharos a invitaros a todos, a la comunidad, porque, nada, de ahí se urge esto. Y Criptocuántica surge con esa misma filosofía. Surge como, justamente, un ecosistema. Lo que queremos lograr es comunidad. Apenas empezamos a conocer un poco lo que hay detrás del mundo cripto, ¿no? En cuanto a ideas. Dijimos, ok, esto es, acá es el lugar, ¿no? Porque es una idea en donde cada uno suma, donde nos manejamos entre pares, donde todos nos relacionamos, donde hay competencia en vez de competencia, donde hay cooperación. Y nosotros planteamos a Criptocuántica como eso, como un ecosistema abierto en donde cualquiera que tenga una idea, que quiera tokenizar un proyecto, o simplemente compartir, puede acercarse con nosotros y charlar y debatir sobre el uso. ¿Qué es lo particular que tenemos en Criptocuántica? Como lo hacemos esto para divertirnos, y no lo hacemos para, con fines netamente lucrativos, buscamos hacer tokenizaciones de proyectos que tengan algún valor diferencial o algún valor agregado. Que nos diviertan. Que nos diviertan, que digamos, qué culo, qué dinámico, qué raro. ¿No? No es que tokenizar por tokenizar esté mal, al contrario, está muy bien, de hecho, el mundo va hacia allá, pero particularmente nosotros en Criptocuántica nos queremos centrar en hacer cosas distintas, ¿no? Y bueno, nos hemos sumado, Dios los crea y ellos amontonan, un grupo de frikis, cada uno con una idea más loca que la otra, y bueno, salen cosas muy interesantes y muy divertidas, ¿no? Una de esas ideas, muy divertidas, es la que ha surgido con el proyecto Onda Serrano, en donde teníamos el desafío de, bueno, de ser el primer proyecto a la vez que en real estate, que en real estate poco tiene de raro, ¿no? O de disruptivo, porque es lo más antiguo del mundo, ladrillo, aburrido, duro, bajo rendimiento, poca adrenalina, y bueno, bueno, como le damos un poco de dinamismo. Y bueno, tuvimos varios meses dándole vuelta al tema, y hasta que, bueno, nació el proyecto que ahora Néstor, quien además de mi amigo ha sido mi jefe y inventor, así que bueno, muy a gusto estoy de trabajar con él, nos va a presentar. Así que bueno, de mi parte, nada, volver a agradecerlos a Miguel, a Néstor, ¿no? Por el equipo, por el trabajo, y al resto de los presentes, nada, comentarles que no pierdan la oportunidad, que aún no está en el tema, de sumarse. Y que aprovechen a Miguel, aprovechen al equipo, que bueno, que realmente están en buenas manos. Muy bien, bueno, gracias Miguel, gracias Nico. Me presento a Néstor Kramer, también un friki, en donde se ha divorciado de su DNI desde hace muchos años, y donde por suerte con este equipo loco, no me sentí tan solo en esta aventura de hacer algo distinto, de ser disruptivo, que es una definición que siempre me ha motivado, ir por caminos nuevos, no aburrirnos con lo que veníamos haciendo, y como desarrollador inmobiliario, entre otras actividades en Argentina, experto en administrar escasez, sufriendo la ausencia de un sistema financiero que acompaña adecuadamente a un proyecto inmobiliario, teniendo que depender de una preventa para poder construir un edificio, resulta que hay un mundo que no necesariamente es de los bancos, aunque hasta ahora en España se estaba haciendo, sino que se puede acceder al mercado de capitales minorista desde un esquema nuevo, y de pronto juntar al usuario de la inversión o del piso, del departamento como lo dice en España, piso, con un esquema tecnológico que le permita a 24 por 7 estar cerca de su inversión, y esa fue la motivación inicial, Onda Serrano, que generó el cripto cuántica a la compañía que la va a tokenizar, porque es como que el hijo engendró a la madre, y nos dimos cuenta que el mercado, el mundo, estaba necesitando, como bien definido Nico, un ecosistema que permita generar la representación digital de cualquier tipo de activo, porque eso es un token, y cripto cuántica quiere darle el diferencial de entrada, porque hay muchas propuestas de tokenización, pero la que pretendemos dar nosotros tiene un atributo básico, y que no es negociable para que un token pueda ser llamado como tal, y es la liquidez, porque todas las inversiones, principalmente la del real estate, son ilíquidas por definición, un token, si no tiene la posibilidad de ser líquido y poder arbitrarse contra dinero cuando quiera el inversor, es una puerta de entrada que nos queda muy claro cuál es la de salida, y con todas estas ideas de base, y teniendo la excusa de Onda Serrano, que estamos naturalmente involucrados, por eso fue muy fácil ponerse de acuerdo con el promotor inmobiliario, para que acepte todas estas ideas locas de cómo por fin alguien del real estate se anima a la disrupción del salto tecnológico de financiarlo de esta manera, bueno, claro, éramos las mismas personas, con la gorra para atrás nos pusimos de acuerdo rápidamente, y esa fue la génesis de Cripto Cuántica, donde Onda Serrano pasó a ser su primer cliente, ya hay un segundo cliente que tiene que ver con información genética, con una biotecnológica, tiene que ver con la salud predictiva, y que va a dar también mucho que hablar en poco tiempo, que va a ir ampliando el ancho de banda de las incumbencias de Cripto Cuántica, porque es eso, un ecosistema, y cualquier cosa que ustedes piensen que está representado hoy en el mundo 3D, puede estarlo en la tokenización, pasando a ser un producto en donde el mercado es todo el planeta, porque ahora es la internet del valor la que mueve ese patrimonio. Y desde este enfoque, quería, para no aburrirlos, y ya estar abierto a preguntas, que nuestro maestro de Cervoñas Miguel irá mechando e interrumpiendo las veces que crea pertinente, les voy a compartir una presentación sencilla para, en definitiva, presentar en sociedad la primera tokenización, insisto, la primera tokenización de la industria del real estate, que hay muchas, pero nunca hubo, como esta, como primera, que va a financiar la totalidad de una promoción donde hoy hay un solar con pastito, y donde va a haber un edificio que en un ratito van a ver algunas imágenes. Todo ese recorrido de lo que es la hechura de ese 3D va a estar financiado, no por bancos, no por preventas, aunque si alguna viniese normalita, probablemente la aceptemos, muy poca, por cierto, pero la aceptaremos, y principalmente habilitando este nuevo fondeo, esta nueva fuente de financiamiento, que es la colocación vía oferta pública, insisto, vía oferta pública, debidamente registrada en la CNMV a través de un ESI, que es una entidad de servicios de inversión, que en el encuadre de la Ley de Mercado de Capitales Españoles, nos permite colgarnos la cucarda en el pecho de que podemos ofrecer los tokens de Onda Serrano en cualquier lugar del mundo, porque están autorizados para ser oferta pública. Dicho esto, y para luego... Mientras cargas la presentación, Néstor, un poco la diferencia también respecto a otros proyectos que ha habido, algunos también de la casa como RentalT, o inicialmente RealFan tokenizó un piso en Barcelona, digamos que es la primera vez que se tokeniza una promoción entera, desde el Solar, bueno, el Solar ya lo tiene la sociedad, ya está, por supuesto, pero es la primera vez que se hace una tokenización completa desde el plano, por decirlo así, hasta la entrega de llaves, ¿vale? Y luego, por otro lado, también unas características que yo creo que le hacen la primera, ¿vale? Tanto por el monto, porque tanto el proyecto de RentalT que tokenizamos hace un par de semanas en Sevilla eran 55.000 euros, el piso de Barcelona eran 70.000, estos son 5 millones, o sea, aquí hablamos ya de una operación casi 100 veces el tamaño, con toda la dificultad y complejidad que ello lleva, y también la primera, por lo que vamos a ver ahora, que a mí es la parte que más me flipa del proyecto, que no quiero adelantarme, que lo tienes enseguida, pero esta va la parte ya de arquitectura y COVID-free, ¿no? Que me parece alucinante. Entonces, también es, yo personalmente no conocía que se hiciesen ya edificios preparados para pandemias, por decirlo así, ¿no? Y este es el primer edificio que yo conozco del mundo preparado para pandemia. Entonces, tiene una serie de características que es el primero en muchas cosas, ¿no? El primero en promoción completa, el primero en tanta pasta, el primero con las características arquitectónicas que tiene, y bueno, pues que sea encima un proyecto de la comunidad tuteliana, pues como diría el rey emérito de aquí, me llena de orgullo y satisfacción. Entonces, dicho esto, me callo y te dejo en esto. Gracias, Miguel, y muy buenas tus acotaciones. Y por cierto, claro, al venir uno del palo de lo que es la promoción inmobiliaria, uno sigue enamorado de un buen producto inmobiliario y no una caja de zapatos con ventanas. Y realmente uno tiene que enamorar, tiene que vender metros cúbicos, tiene que vender experiencias sensoriales memorables, al decirle un viejo gurú del manager, Tom Peters, un ídolo, por cierto, en donde toda sensorialidad que pueda transmitir un espacio, que encima pueda dar esta nueva definición de lo que es el hábitat en una nueva realidad urbana, como nos ha impuesto lamentablemente esta pandemia, el COVID-19, como en el ADN del diseño de un edificio, lo hace convocante, lo hacen dar ganas de estar en su casa, donde también el concepto de tu casa te protege o tu casa te da tributos que usualmente no se tenían pre-pandemia, porque nadie lo tenía como necesidad. Bueno, ¿cómo se mete eso también en el diseño, donde no solamente le va a dar un producto sensorial, un metro cúbico en lugar de un metro cuadrado, sino porque por otro lado va a defender la inversión? Porque estamos hablando de un inmueble que va a tener atributos propios, para que entonces los títulos de deuda que se van a colocar por la tokenización que estamos hablando, porque en definitiva, los tokens, que son doble otra innovación, es Onda Serrano Fijo y Onda Serrano Variable, que son dos títulos de deuda que van a financiar una promoción inmobiliaria en donde la arquitectura es el protagonista central. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, más allá que me estoy adelantando, que con el producto inmobiliario defendemos la garantía, defendemos la valorización que va a tener la inversión como mayor respaldo para el tokenista, siendo que el tokenista, en ambos casos, y ahora también lo voy a hablar en detalle, puede elegir a la salida, cuando el ciclo de vida del token se queme, o sea, se cumpla, quedarse dentro del negocio de lenta perpetuidad de aquellas unidades que eventualmente pueda canjear su token por un futuro token, que será un equity token, uno de acciones, pero simplemente para contarles que esto recién arranca en términos de lo que es la tokenización de bienes de la economía real, en donde el diseño de los modelos de negocios, con todos los fundamentos técnicos que habilita la tokenización, es un desafío a la creatividad, porque no está definido cómo son los negocios. No existe el concepto de status quo, por cierto, está roto ese concepto en muchas industrias, en la humanidad diría que está roto, pero en el mundo de la criptoeconomía, ni hablar, y articulado con las DeFi, con las finanzas descentralizadas, y todas estas oportunidades de moverse de una manera fluida en un ecosistema, como es el valor digital representativo de un activo, entre otros ejemplos, antes de comenzar diría, recuerden a los brokers inmobiliarios como aquellos que jugaban en la intermediación de la compraventa de inmuebles, y vislumbren al nuevo broker inmobiliario, donde la palabra broker se revaloriza, se resignifica, porque pasarán a ser como los viejos operadores que me gusta contar de las películas de Wall Street, estaban comprando y vendiendo paquetes accionarios, ahora van a ser lo mismo, pero de tokens representativos de distintos emprendimientos, promociones inmobiliarias, de cualquier lugar del mundo, y me encantaría, suponiendo que Nico sea un broker inmobiliario, que Nico esté especializado en Asia, y dentro de Asia, en aquellas ciudades donde están los principales parques industriales y logísticos, y sea un especialista en el trading de tokens representativos de esta vertical de la industria. Ustedes pueden vislumbrar lo arcativo que puede ser la resignificación de los roles de cualquier persona, que siendo un intermediario por definición, y que como tal pasa a ser perecedero, porque toda la intermediación tiende a morir, ¿cómo puede reciclarse el rol? Porque con la criptoeconomía, y por eso por cierto Tutelius está cumpliendo una misión importantísima capacitando en todo este nuevo mundo, nos vuelve a brindar la empleabilidad que este cambio drástico que está teniendo el mundo, y una velocidad que nos está dejando afuera rápidamente, bueno, mi humilde sugerencia es capacítense, Tutelius es una gran posibilidad, para aferrarse a este nuevo mundo, porque de él, vamos a decirlo gráficamente, vamos a comer los próximos años. Venga, vamos a arrancar, que luego tenemos muchas preguntas. Bien, ¿qué es lo que se tokeniza? ¿Por qué el concepto de doble token? ¿Desde qué monto y cómo puedo invertir? ¿Y qué significa un security token, pero encima líquido? ¿Qué se tokeniza? Esto, una exclusiva promoción inmobiliaria en Málaga, son 23 pisos, en Argentina le decimos unidades funcionales, y todo un subsuelo de plazas de garaje, que se está evaluando si se llegan a dar dos subsuelos más, por el tema de que en el lugar, como toda ciudad europea, que está muy, muy densa, le faltan plazas de garaje. Estamos hablando de una obra de 3.500 metros cuadrados, sobre un solar de 830 metros cuadrados, que es realmente importante, que era el último edificable en esa zona de la ciudad de Málaga, con lo cual también le da una protección a la inversión, porque no hay competencia, ni puede haberla jamás, a menos que se tiren abajo casas, que sabemos que es muy difícil, en esos lugares tan consolidados. Y lo bueno también, quien compre un piso, o participe de este negocio, tiene que saber que son pisos exclusivos, son como ahora los NFT, los tokens no fungibles, bueno, cada unidad no tiene comparativa, no puedes elegir la misma más arriba, más adelante o más atrás, cada unidad es exclusiva, y justamente lo que comentaba Miguel, se ha incorporado los atributos que la arquitectura hoy requiere, para dar contención a las necesidades urbanísticas de un residencial, de una persona, de una familia, que tiene que sentir que su casa está diseñada, teniendo en cuenta los requerimientos del nuevo espacio social, del nuevo espacio urbano que implica el COVID. Y lo digo en ejemplos concretos, ventilaciones cruzadas, espacios previstos para el home office, de alguna manera, con posibilidad de un aislamiento acústico, texturas que le den la tranquilidad de fácil limpieza, con esta paranoia, que a veces se nos pueden instalar, de que los bichos están pegados por todos lados, y en definitiva, todo el tema de asoleamiento que requiere cada unidad, porque siempre el sol se lo asocia a salud, y todas las unidades tienen que ser súper luminosas, muy bien ventiladas, con espacios realmente pensados, con esto que estamos hablando de la arquitectura, al punto siguiente, va a defender la cotización del token, por eso para mí, un recurso estratégico en el modelo de negocios es la arquitectura, porque no es simplemente un bono, como si fuese en la vieja época de un título de deuda, que nos importa poco que hay detrás, acá debe de importar lo que hay detrás, primero porque como promotor inmobiliario que sigo siendo, me gusta que a los hijos que uno engendra, todo el mundo nos diga qué lindo que es, pero aquí lo tiene con fundamento, pero también desde el otro ángulo, ahora ya como Criptocuanta Serrano, ese token, como diríamos en Argentina, tiene con qué bancarse la duda que pueda generar, qué tipo de solidez, qué tipo de garantía, qué tipo de subyacente está detrás de este título de deuda que me dé una tranquilidad, que tendrán capacidad de repago, y este es el énfasis que queremos poner de por qué entendemos que esto va a funcionar y muy bien, y además, siendo el primero, tenemos el triple desafío de que no puede fallar, no solamente porque es el primero, sino porque es una promoción inmobiliaria disruptiva en su arquitectura, y porque esto es el mascarón de prueba de un portaaviones que espero siga en la industria del real estate, y otras industrias que desembarquen en la tokenización como democratizada manera de acceder a la inversión de lo que sea, de los pequeños inversores, y todo esto puede sonar lindo, pero ¿quién me dice que es cierto a lo largo del camino? En la jerga de la criptoeconomía son los oráculos, que son los que salen de la 2D a la 3D, a ver cómo va aquello que se supone que el token representa, y para ello hemos contratado a una compañía evaluadora de riesgo, especializada, como ahí dice en real estate tokenizado, con lo cual es fantástico porque sabe lo que tiene que ver, y la que trimestralmente va a dar el certificado de salud del token, ¿por qué? Porque irá a mirar cómo va el edificio, y también va a analizar el riesgo sistémico, si hay un meteorito que caiga en Málaga, lo va a decir también. Y este es el hijo. No salió tan lindo como el padre, pero está bueno. Es un edificio que está pensado desde el COVID porque aprovechando los desniveles del suelo, hay más de 6 metros de diferencia de cota entre una punta y la otra del terreno, habilita el escalonamiento como podrán ver. Imagínense ahí arriba en las terrazas también estos escalonamientos que con pequeños cercos vivos permitan sectorizar espacios sociales donde las distintas familias o amigos se puedan reunir y recuperar lo que el COVID nos ha traído como algo negativo que es el aislamiento social. Porque esto del distanciamiento en realidad es un aislamiento, hemos perdido la posibilidad de interactuar con el otro. Estos espacios comunes a su vez preservan y cuidan porque esos rectángulos o esos cuadrados de espacios que se van dando en la terraza van a permitir una convivencia donde visual y auditivamente vamos a poder seguir o recuperar la interacción social con el otro pero sin perder el atributo duro de la distancia social óptima que no implique aislamiento. Es la reconexión urbana, es la reconexión social, es lo que hemos perdido producto de esta pandemia que este edificio propone recuperar. ¿Por qué doble token? Bueno, justamente esto fue un gran debate inicial porque dijimos tenemos que dar satisfacción a modelos mentales que miran un negocio financiero y mobiliario de distintos ángulos. El típico criptoinversor que tiene cartera de tokens y esto podría ser un folio más en su portfolio de inversiones en donde encima y esto lo digo cada vez que hay una baja importante en el mercado cripto difícilmente el token de onda serrano acompañe las curvas de lo que puede decir Elon Musk en un Twitter que por cierto mueve porque aquí está copiando lo que pasa en la economía real. Si el edificio sigue creciendo y los precios de Málaga de la obra nueva siguen estando con una curva claramente definida y creciente por cierto obra nueva en Málaga no han bajado los precios producto del COVID sino que al contrario la gente sale a buscar cosas nuevas que le den nuevos atributos el edificio está enfatizando los nuevos atributos que pide el público producto del COVID bueno el cripto inversor va a decir que el token de onda serrano en su cartera de cripto de proyectos como le dicen algunos amigos le va a mejorar el promedio de la pérdida porque este va a tener de nuevo la frase con qué bancarse con una volatilidad que genera un tweet de Elon Musk no tenga nada que ver con cómo va de avanzada una obra 3D de un edificio que tiene muy buen diseño y todo lo que se han escuchado Néstor en Cristiano nosotros como criptoinversores pues podemos tener una cartera muy diversificada podemos tener Bitcoin podemos tener Ecer podemos tener Pulse varios podemos estar farmeando tener tokens DeFi protocolos súper extraños muy rentables pero claro eso está sujeto a una volatilidad tremenda y quizás igual es que estamos en un mercado ahora de bullrun puro en algún momento pues se pegará una hostia habrá una corrección etcétera entonces yo este token me gusta verlo como casi como si fuese como oro como un stablecoin es decir mira en cualquier cart como diría el gran Marcos Carrera que no sé si está por aquí conectado pero cualquier cartera de inversión bien estructurada debe estar preparada para momentos de caída entonces esto es un producto muy bueno para tener bueno no solo una stablecoin no solo verlo como una stablecoin sino como que te está dando un 10 y medio anual pero como tú dices baje el bitcoin o baje el ether o pase lo que pase el precio del metro cuadro en Málaga sigue subiendo entonces pues bueno ese 10 y medio garantiza de alguna manera una cartera estable ¿verdad? sí permíteme leer algo que justamente es la razón de ser de este sistema de doble token que bien decís Miguel es hoy en día con el tema de la locura que hay en el mundo de DeFi y las altas tasas el 10% que es poco atractivo hay que mirarlo del otro lado hay que mirarlo como un token que pese a lo que pase te va a dar el 10,5 e incluso en casos de un bear run o de una caída la lógica del mercado tradicional es salimos de los activos de riesgo y nos vamos al ladrillo ¿no? por lo tanto como pasó ahora en pleno Jueves Negro que cayó en todas las bolsas sin embargo el valor del metro cuadrado a nivel mundial siguió subiendo ¿no? de hecho el histórico de Málaga viene siendo a razón del 6-7% incluso este año por lo tanto quien apueste a un proyecto tokenizado real estate ¿no? en este caso Onda Cerrado o Málaga con su particularidad va a estar como no solamente obteniendo una renta fija sino que de cualquier posibilidad de caída el metro cuadrado va a seguir subiendo incluso le va a ganar a la baja ¿no? y ahí ya lo metemos en el concepto del token variable del 2 que apuesta al mercado ¿no? ahora bueno te doy pienes bien gracias Nico a ver para decirlo en la cotidianeidad de alguien que está en el mundo cripto el token de Onda Cerrado es aburridísimo está ahí pero está reflejando una pared en la que se van a poder apoyar cuando tiembre el piso o cuando tiemblen las cotizaciones él estará ahí aspiracionalmente lo digo pero con un racional muy sólido inmune a la volatilidad general del mercado cripto no dejando de ser un token representativo y como lo vamos a ver en una diapo más adelante en la medida que el prestigio de este token se vaya posicionando en el mercado que por cierto trabajaremos para ello no tengo dudas por la solidez que va a implicar y más aún en la medida que va avanzando la obra y se vaya materializando aquello que la captación del dinero inicial permitió financiar justamente para eso que puedan ser usados de colaterales para apalancarse sobre los tokens de onda serrano ¿por qué? porque es lo mismo que apalancarse contra un DAI en la teoría de la stablecoin que al final del tiempo va a tener que el mercado aceptar que un proyecto de real estate con todos los tokenomics con tanta solidez humildemente lo decimos ha sido muy estudiado con estudio de mercado muy claro con sociólogos urbanistas que son miembros del equipo en la parte de lo que es onda serrano que han definido con un nivel de minuciosidad el perfil del potencial usuario final comprador y eso incorporado también como otra faceta del diseño arquitectónico está puesto 360 las transversalidades para que el aspiracional que este token represente genuinamente una stablecoin pero en un sentido más abarcativo fuera del mundo cripto porque es la solidez de un producto inmobiliario donde se le ha metido mucha cabeza y por eso para ese cliente o para ese tokenista que busca una renta previsible estable y que trimestralmente le aparecerá en su wallet el servicio de los intereses está el onda serrano fijo que por eso es la palabra fijo o está definido que esa es la tasa o si no el otro inversor que es el que naturalmente es más caro a mis afectos porque es de quien he vivido toda mi vida empresarial además de la profesional es el comprador de pisos es el comprador de metros cuadrados y ese comprador de metros cuadrados cuál es el modelo mental de un promotor inmobiliario ofrecerle a un tempranero en Argentina le decimos comprador de pozo en España le dicen comprador sobre plano que entre temprano a muy buen precio un tentador precio inicial que con la curva de recorrido de precio que tiene inercialmente Málaga para obra nueva que a pesar del COVID no bajó además con esta modalidad de financiamiento estamos llevando la necesidad de comercialización lejos de la crisis del COVID que es aquí y es ahora de esta manera con un instrumento financiero la necesidad de realizar el negocio de vender pisos clavar precios temprano sin sentido y ya perdiéndonos ese upside que podría tener el precio con esto y gracias también el patear para adelante la necesidad de comercializar las unidades porque tengo el hándicap o por lo menos el aspiracional que va a estar el humo de la explosión COVID más disipado y decantado para que se vea más claramente el nuevo ciclo económico que espero y todos esperamos tenga un rebote técnico después de la caída entonces alejarnos dos años y medio de la necesidad de comercialización del estrés que produce hoy comercializar es otro atributo del modelo de negocios que esta tokenización brinda y para este segundo onda cerrano variable justamente ese upside es este recorrido natural que inercialmente tiene el real estate obra nueva en Málaga más el atributo de producto exclusivo que le va a dar de por sí un upside al upside para estar por arriba de la media del aumento del valor del metro cuadrado anual 6% promedio muy prudente hemos tomado creemos que va a estar por arriba pero un 6% anual le damos la posibilidad que el onda cerrano variable la variabilidad de ese token préstamo participado en el trasfondo jurídico de la estructuración siga la suerte de la curva de recorrido que tenga el precio de obra nueva metro cuadrado en onda cerrano que van a ser listas de precios que Beltis Rating como oráculo va a validar cada tanto Néstor déjame un momento entonces si si el precio el incremento de precios del metro cuadrado en Málaga promedio de los últimos años es del 6% para un piso normalucho como decías una caja de zapatos con ventanas ¿vale? obra nueva obra nueva si resulta que el mercado compra la bueno el plus de onda serrano como promoción y lo normal lo normal es que lo compre a más de una media es decir si sube la media un 6% onda serrano me lo invento sube un 8% la rentabilidad no será del 27,8% sino la del 30% o del 31% ¿no? y para qué y como si esto fuera estos datos estos datos son construyendo una caja de zapatos en Málaga ¿verdad? correcto obra nueva per se y solo por ese atributo no por todos los demás entonces ¿cuál es el segundo incentivo para entrar en el onda serrano variable? si tomamos base 100 la lista de precios de lanzamiento hacemos un 10% de descuento como beneficio para entrar al tokenista que se lo podemos hacer también a un comprador de un piso completo si me lo paga cash porque comprar el token en la caja en el modelo mental del promotor es un aventado porque ese upside deja de ser del promotor y se lo estoy cediendo al inversor a través del token hemos hecho un 10% de descuento o sea de 100 a 90 pero estamos diciendo muy prudentemente que aumenta un 6% anual en euros el precio del metro cuadrado obra nueva dos años y medio la duration de hasta que se quema este token 6, 12, 15 que es la mitad de 12 años y medio 115 dividido 90 da 1.278 y de allí el racional de este número con un decimal de donde salió ese número como hizo para 6 más 6 más la mitad de 6 15 sobre 90 porque tiene un 10% inicial eso sí la posibilidad de que uno pueda estar armándose una cartera sobre la base de una parte en onda serrano fijo y una parte en onda serrano variable ningún problema uno no excluye al otro pero ambos son títulos de deuda en el pasivo de onda serrano cuyo activo que es el inmueble y lo que se vaya creciendo sobre él va a estar de respaldo y un tema no menor vamos a perder esto perdón nos quedan 20 minutos para todo más preguntas incluidas no 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 voy rápido voy rápido un tema importante de esto los metros cuadrados que representan la deuda van a estar van a estar perdón bloqueados en el activo en garantía de los tokens como hay más metros cuadrados por sobre los 5 millones la facturación del emprendimiento está cercano a los 10 millones de euros voy a poder seguir teniendo venta normalita pero van a estar bloqueados y Belty Rating a validarlo trimestralmente para que siempre los tokens tengan una cantidad de metros cuadrados que los respalden bueno la bella ciudad de Málaga y la novedad Miguel si quieres comentar lo del título bueno va a ser va a ser el primer security token lanzado sobre la Binance Smart Chain del mundo vale vamos a lanzar el 1 de marzo va a estar disponible ya para comprar el token lunes 1 de marzo primer security token del mundo lanzado sobre la Binance Smart Chain ¿por qué sobre la Binance Smart Chain y no sobre Ethereum? pues básicamente por tema de costes Ethereum está muy loca la red últimamente todas las previsiones es que sigan igual o vaya peor y no tiene sentido pues que un inversor que quiere comprar un token de 500 euros tenga que pagar 50, 80, 30 o incluso 100 euros a la red ese de ahí no vemos nosotros un duro vale eso es costes de red en la Binance Smart Chain los costes de gas están aproximadamente 100 veces por debajo de Ethereum ¿cuántas veces Miguel? pues aproximadamente lo que va a tener que pagar un inversor en gas por una inversión mínima de 500 euros está alrededor de 0.5 dólares o menos incluso o sea absolutamente nada vale y luego pues bueno es una red que tiene ya una liquidez absolutamente espectacular el token cuando proceda luego hablaremos de él estará en un pool en el pool por excelencia de la Binance Smart Chain que es PancakeSwap y se podrá comprar ahí la única diferencia que va a haber respecto a los que conocéis muy bien Ethereum es que el gas en vez de pagarlo en Ether se paga en BNB que es el token nativo de la Binance Smart Chain vale pero que todos utilizamos la Binance Smart Chain sobre Metamask o bueno podéis utilizar el plugin de Binance para ello pero se utiliza sobre Metamask vamos a tener en Tutelus tutoriales obviamente de cómo comprar tokens en los que vamos a incluir cómo instalarte la Binance Smart Chain cómo conseguir tus BNB bueno todo eso lo vamos a tener a partir del lunes publicado y bueno yo creo que es un hito muy importante por varias razones una porque de nuevo por primera vez en el mundo hacemos algo por primera vez los que estamos alrededor los Tutelianos en este caso llevar el token segundo caso prepararlo ya para que esté operativo en un pool de liquidez y tercero pues bueno todo esto lo hacemos como siempre pensando en el inversor es decir no tenía sentido que el inversor sufriera las dificultades que tiene la red de Ethereum entonces bueno pensando en el inversor disminuimos costes y lo llevamos a Binance bien avanzo rápido entonces Miguel el objetivo es ahí como lo dice desde la expectativa un retorno fijo con garantía de un importante inmueble y ahí está el rendimiento de un 10 y medio en dos años y medio a partir de los 500 euros y es una especie de bono cupón fijo para entenderlo jurídicamente y está luego el variable que ya sabemos de dónde sale la tasa ya lo comentamos recién y es una manera de asociarse al éxito del negocio pero no al resultado del negocio sino al éxito en términos de hostia cómo ha crecido el precio de este edificio que la gente le ha encantado y está dispuesto a pagar locuras por comprarse un piso ahí bueno ojalá cambie el 2 de adelante por un 3 en lugar del 27 sea un 37 no hay techo y justamente esa es la manera de asociarlo se lo llama bullet cuando paga al final el retorno y justamente un préstamo rentabilidad variable desde qué monto puedo invertir 500 que son más o menos 600 dólares tengamos en cuenta que son 5 millones de tokens para 5 millones de euros y que la compra mínima de 500 compra mínima de 500 que puede ser en una mezcla de tokens después veremos eso si habilitamos esta opción o no y justamente lo que dijo recién Miguel se habilita a través de la compra de BNB ya que están sobre la blockchain de Binance y bueno esto mismo que dijo sigo de largo rápido y ahí está el tema del security token líquido que también queda claro van a estar los pools de liquidez de Binance donde el inversor a diferencia de lo que usualmente pasa con el crowdfunding que es muy digno modelo pero tiene esta problemática o de las tokenizaciones que se ofrecen que hay muchos proveedores de tokenizaciones pero que no tienen resuelto la liquidez perpetua y autónoma del token a lo largo de toda su vida útil nosotros en los ADN de diseños de todas las tokenizaciones de cripto cuántica van a tener el atributo innato de una liquidez para que la puerta de salida esté disponible y que elijan quedarse no que sean rehenes y por eso deban quedarse y bueno es esto que acabo de decir la posibilidad de retirarse vamos a fijar un plazo porque no va a ser el lunes el lanzamiento y el martes los pools porque estaría pegándome un tiro en el pie compitiendo con los mismos tokens que van a quizás salirse que no es la idea si alguien entra con inversión de real estate no es para irse al día siguiente pero vamos a dejar el delay del caso para primero hacer la colocación virgen por así llamarlo de primera vuelta y luego habilitarlo a que puedan hacerlo inclusive el P2P el comercio entre pares bueno y con esto resolvemos la problemática típica del real estate que el real estate por definición es ilíquido eso era hasta cripto cuántica y hasta este modelo de negocios donde anda serrano como primer caso en el mundo lo va a reflejar y justamente liquidez autónoma y perpetua durante toda su vida y esto está el equipo y le pido perdón a Paula porque me llegó de Miguel a última hora que se lo mande yo a última hora y no pude agregar a Paula que es la que va a ser el soporte y la colaboración de CRM para que todos los que quieran subirse estén con una excelente colaboradora que los acompañe y acá están los locos que han creído en este proyecto sumado el marco legal lo sabemos Security Token Offering supervisión de UNESI que es lo que habilita la oferta pública y obviamente Fibery que es una organización internacional que fomenta el uso de la blockchain y las mejores experiencias vinculadas al real estate Criptoplaza y Jesús que siempre ha agradecido a su apoyo que también tiene que ver con el evento que se ha dado la semana pasada tenemos oficina por cierto y Bainas naturalmente que es la que nos ha salvado de las garras del coste del gas señores muchas gracias gracias Néstor antes de pasar a las preguntas simplemente voy a deja de compartir Néstor por favor sí sí voy a simplemente para los que no estáis todavía en criptocuántica os voy a compartir un momento mi pantalla vamos a ver Néstor tienes que habilitarme a mí para compartir o sea me anfitrión me señalas y le das a la pestañita sí sí un segundito no lo encuentro no pasa nada lo vamos a hacer al revés lo vas a hacer tú vamos a te vas a meter a app.criptocuántica punto com Néstor y comparte la pantalla que quiero que quiero decir unas cosas vale tenéis que registraros los que no estéis registrados tenéis que registraros en app.criptocuántica la primera con c la segunda con k punto com para poder pasar el KYC vale al ser un security token tenéis que pasar un proceso de no solo de registro habitual sino un proceso completo de registro donde os vamos a validar donde Paula se va a poner en contacto con vosotros y tras completar todos los datos subir DNI etcétera pues os validaremos un usuario ya validado con la dirección del Metamask validada ya está aplicado para comprar tokens vale entonces tenéis que hacer este proceso antes del lunes o hasta el lunes bueno lo podéis hacer cuando queráis pero mi consejo es que lo hagáis enseguida para que cuando se puedan comprar los tokens pues no tengáis estos problemas logísticos ya soy anfitrión yo ahí te he habilitado gracias Néstor entonces me voy a meter un momento voy a compartir mi navegador me voy a meter en app.criptocuantica lo vais a ver ahora mismo app.criptocuantica.com vale yo ya estoy dentro de la aplicación ya estoy registrado naturalmente vale como veis en 3 días 23 horas se abre la venta aquí en vez de poner la fecha pondrá un botoncito de comprar tokens vale y luego muy importante lo de abajo cuando registréis vais a ver registro incompleto vale completar KYC pues es un proceso muy sencillo vale bueno en este caso es que yo ya ya lo he empezado vale por eso sale eso pero es un proceso muy sencillo donde os vamos a pedir los datos y donde pues nada los vais a tener que dejar para poder comprar tokens como digo dicho esto voy a voy a leer alguna pregunta que han hecho y bueno vamos a ver estos minutos finales pregunta Fernando Otero ¿es posible que este token a futuro represente inversiones de diferentes proyectos inmobiliarios? este token en concreto representa esta inversión inmobiliaria si va a haber otras inversiones ¿no? pues por cada inversión inmobiliaria habrá habrá un token Miguel si me permites agregar a la a la salida de la inversión nueve meses antes que se termine el edificio van a tener que ejercer la opción los tokenistas si quieren quedarse o quieren el dinero de vuelta ¿por qué nueve meses? porque tienen que dar tiempo a la gestión comercial de venta al usuario final que va a pagar el full price estás hablando del token 2 estás hablando del token 2 el token 1 también porque el capital del token 1 los intereses lo fueron cobrando no tendrás la capacidad de pago que el token 2 acompañó y por lo tanto la proporción de lo que hace aumento del precio no te va a importar porque tu capacidad de pago aumentó pari-pasu y en el token 1 el capital mal que mal algo podrás adquirir va a rendir menos tu dinero porque por eso has cobrado meses pero también puedes pasarte y canjear el token por un equity y quedarse con una renta perpetuada de alquileres a través de un vehículo jurídico dueño de la accidental cantidad de unidades de pisos que le toque el inversor va a decidir el token holder va a decidir si quiere recuperar el principal o quiere participar en la promoción ya como un socio más bien Ricardo Daniel Adra pregunta ¿cuál es la legislación aplicable si es de la comunidad europea? sí, claro la jurisdicción del vehículo emisor de los tokens es una SL bajo jurisdicción española y es la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España quien le da el atributo a la oferta pública una sociedad España con lo cual se puede ofrecer en cualquier lugar del mundo como una acción de Tesla simplemente que tiene que estar la oferta pública otorgada por la entidad que regula la jurisdicción de la sociedad emisora en este caso España Luz Luz Estela García Hoyos pregunta a nivel de monetización o de comercialización si va a haber un paquete si ella si ella quiere comercializar esto y traer inversores que cómo puede que cómo funciona bueno yo le diría que contigo ¿verdad? y se ve efectivamente es una opción sí ha respondido ya Nico ahí estupendo Marcos pregunta y ya está respondo yo con respecto al pool de liquidez la parte del stablecoin va a ser euros o en dólares estables ¿quién aporta al pool la parte del stable? ¿qué porcentaje de levantamiento de capital va a estimular o cubrir el pool? va con stable obviamente en Binance seguramente será BUSD o USDT la liquidez la aporta obviamente Onda Serrano y el porcentaje de pasta que va a cubrir el pool tú que eres el de los números el financiero Néstor no sé si lo tienes en la cabeza yo no lo recuerdo y va a ser un 80-20 quizás va a depender de la estadística y la propensión la cantidad de dólares o de euros que destinábamos a montar el pool de liquidez a priori a priori a priori para arrancar va a tener algún grado de correlación con lo que es el soft cap que es de un millón o sea bueno lo hemos bajado pero 350.000 350.000 pero digamos a priori la idea para testear es un millón de cada pool variable y el fijo un quinto de lo que es la colocación ese es el soft cap igualmente igualmente pensemos en esto la dinámica del pool de liquidez habilita toda otra serie de negocios porque quizás la liquidez inicial esté dada por la misma onda serrano pero vamos a hacer todas las gestiones para que se transforme en un negocio en sí mismo para otros proveedores de liquidez y esto va a dar oportunidades que exceden al marco de esta charla que podemos hacerlo en otro evento pero hay todo un ecosistema de buenos incentivos en los pools de liquidez tanto para proveer liquidez como para comprar tokens bajo la par soy la mosa cojonera siempre en el grupo en esto de los pools de liquidez y no tenemos que centrar todo el pitch y toda la película al pool de liquidez porque lo que hay que hacer primero es vender los tokens y ya cuando los tokens se hayan vendido en su primario pensaremos en darle liquidez en secundario pero no tiene sentido hablar del secundario si todavía ni hemos empezado la venta en primario pero por supuesto hay una parte del plan de negocio y de la caja de Onda Serrano destinada al pool de liquidez y no son obviamente 20.000 euros es una cantidad mucho mayor Ricardo sigue preguntando cosas en relación jurídica y yo simplemente sin haber leído la pregunta te digo que tranquilo que está todo resuelto dice y las autorizaciones de la bolsa de España están visibles para consultar verla no funciona así esto Ricardo la ley en España no funciona así esto está presentado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores a través de una ESI y tenemos publicado la página de Onda Serrano y de Cripto Cuántica si te registras en Cripto Cuántica te puedes descargar el white paper donde está toda la información y ahí está todo todo lo que y de última y de última Miguel el ESI que es la entidad de servicios de inversión autorizada por la CNMV puede responder y validar esto de que es cierto para que digamos yo entiendo donde va la pregunta ¿será cierto que tenemos la autorización o es un discurso? bueno hasta el hueso llegamos Ricardo te responderemos no hay problema está todo bien eso es José Luis Santa pregunta ¿tratamiento fiscal del producto a nivel de intereses? bien el tema es así el atributo justamente la rentabilidad que está teniendo el token no es inmobiliaria financiera es un token de deuda es un título de deuda como tal y gracias a los convenios que ha firmado España que habrá que ver en cada país obviamente tengo más estudiador firmado con Argentina pero habrá que estudiar el de cada país donde en la web pertinente de Hacienda de España se bajan muy fácilmente vamos al caso de Argentina que es el que más estudiado tengo la rentabilidad que genera el token Hacienda de España o sea obliga a Onda Serrano a retener gracias al convenio en vez del 19% el 12 1 o 2 el 12% se retiene en concepto del IRPF o impuesto a la renta de personas físicas cuyo correlato en Argentina es el impuesto a las ganancias con la ventaja que por haberse firmado el convenio entre países está el concepto de tax credit o sea ya lo que te retiene España AFIP Argentina la entidad fiscal de Argentina el organismo fiscal de Argentina lo toma como pago a cuenta ¿qué significa? que si en Argentina por el accidente la de la determinación del impuesto en su propia declaración jurada anual el impuesto equivale estoy diciendo cualquier cosa al 20% bueno paga 8% porque los 12 ya los pagó en la fuente como retención retención en la fuente decimos los tributaristas muy bien ¿alguna pregunta más señores y señoras? vamos ya terminando son casi las 6 bueno yo lo he dicho si no surge ninguna pregunta y antes de la despedida aclaro no hay doble tributación la renta es de una sociedad española que debe retenerle a sus beneficiarios de intereses el pago del impuesto y se lo queda Hacienda de España pero han negociado España y Argentina que es como que lo haya cobrado AFIP con lo cual no hay doble tributación el convenio fíjense el nombre del convenio es largo convenio para evitar la doble imposición tributaria o la doble imposición fiscal es justamente para contestar a JL Santa contundentemente no hay doble tributación hay jurisdicciones donde aplica la tributación pero que se encuagan es nota de crédito para donde termine declarándose en destino así que no aplica el concepto de doble tributación hay una sola tributación repartida la cobranza entre dos fiscos muy bien y Amilcar Espejo pregunta si se podría aplicar el mismo sistema para proyectos de producción industrial bueno cada sistema y cada proyecto es único y hay que verlo y bueno no podemos extrapolar obviamente soluciones de uno a otro pero todo se puede ver y por último la última pregunta ya terminamos pregunta David San Vicente explica de nuevo por favor qué ocurre a la hora de querer recuperar el capital de inversión que se ve que no le queda claro David el token 1 recupera el nominal porque los intereses los ha sido cobrando trimestralmente y vamos a hacer un caso 100.000 euros se ve cobrando el 10 y medio anual por trimestre ¿dónde están mis 100.000 euros? bueno nueve meses antes de que se termine la obra me tienes que decir David si quieres la pasta de vuelta o la quieres tomar para ver qué pedazo de negocio te puedes quedar dentro como una cooperativa en donde vas a ser dueño de un paquete accionario de una parte del paquete accionario que se va a quedar con unidades cuyo flujo de alquiler van a ser los dividendos si no quieres y no me crees la opción salgo por eso el gap nueve meses salimos con toda la ingeniería comercial con toda la dinámica comercial a vender los pisos al mejor precio posible porque ya está casi terminado el edificio y esa es la filosofía del token 2 para que entonces ese reflujo de fondos de metros que han quedado bloqueados en el activo justamente para esta escena salgan a ser vendidos con el margen de tiempo suficiente para que esté el reflujo del cual va a surgir la muerte en cristiano en cristiano resumo David simplemente si esto es a 30 meses pues al mes 21 dices quiero la pasta quiero quedarme un trozo de la promoción en explotación perpetua pues ya está tú decides la pasta o una proporción devuelve la mitad y la otra lo tiro a a esto y con el token 2 lo mismo quieren la pasta más el upside o la quieren dejar total o parcialmente en la vaquita que haremos para ver el accidente de cuánto deciden quedarse cuántas unidades representan y luego canjear el token quemar el token viejo y le daré uno nuevo de un equity token representativo de los flujos de fondo y para los latinoamericanos esto les va a gustar donde todos los meses desde el mundo cripto y sin pasar por banco tanto a la ida para mandar el dinero como a la vuelta para recibir la renta no pasa por banco si le llega automáticamente la wallet eso es muy bien señores por resumen antes de las despedidas registraos todos en app.criptocuantica.com y no seáis malos y hacer el KYC que si no la pobre de Paula no puede validaros tenéis que competir el KYC para que Paula os valide ¿de acuerdo? el lunes salen los tokens a la venta los que ya sepáis de Binance Smart Chain genial con tal de que tengáis la pasta en BNB preparada estupendo los que no sepáis habláis con Paula la tenéis siempre en soporte de criptocuantica habláis con Néstor con Nico lo que necesitéis y poco más enhorabuena déjame contestar rapidito costos de administración que la desarrolladora cobra no hay costos de administración de la desarrolladora esto es una promotora inmobiliaria que ha decidido financiar su emprendimiento a través de la emisión de deuda punto el resto está todo vía plataforma y la naturaleza de un token DAI no te cobra por administrarte el DAI tiene autonomía y lo manejas tú a piacheres esto es un token más que va a ser BEP20 la tecnología XRS20 si hubiese sido Ethereum acá es BEP20 y lo maneja con el mismo racional de cómo administras tu token cero costo de administración eso es nada más estamos en redes para vuestras preguntas los titulianos ya sabéis dónde estamos y poco más agradeceros a todos el tiempo Néstor Nico muchísimas gracias por la presentación el vídeo se está grabando así que mañana lo pasaremos o incluso esta tarde a todo el mundo que se ha inscrito y nada muchísimas gracias y esperamos veros como cierre me permite Miguel bueno agradecer a toda la presencia y simplemente ojalá que haya podido transmitir la pasión y el entusiasmo que nos genera el estar haciendo algo por primera vez con todo el desafío la motivación no voy a quitarle la palabra la ansiedad que eso genera por eso esta energía que nos motiva a pedir que se sumen al proyecto porque esto va a ser el primero de muchos y habrá muchos pero este es el primero y de alguna manera como dije en la otra charla nos encanta que entre todos contemos lo que por primera vez se hizo y que no simplemente lo leamos en alguna nota por allí gracias genial Néstor gracias a todos y poco más nos vemos en el siguiente webinar dentro de nada un abrazo gracias adiós chao 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 chao